¿Qué es el coaching? Mi mejor secreto es que no existe un solo secreto. Cada directivo es un mundo y cada empresa es un universo entero, así que sería un poco pretencioso por mi parte pretender ofrecerte fórmulas mágicas. Lo que sí sé es que me encanta descubrir la de cada cliente. Como decía el maestro Kenobi, enseñar es un privilegio y yo me siento una privilegiada. Coaching no, lo siguiente. El coaching es la base de mi trabajo, pero no es el resultado final. Yo soy economista y he trabajado siempre en el entorno comercial. Entonces para mí la clave es integrar esos tres factores, mi formación empresarial, mi experiencia en ventas y mi orientación a las personas. Además me forman disciplinas muy variopintas y creo que esos acercamientos enriquecen mi enfoque, ampliando la misión y aportando otras herramientas para algunas necesidades que el coaching a solas no podría abarcar. ¿Por qué yo? Porque no te voy a vender motos. He vendido muchos productos y servicios en mi trayectoria profesional, pero en lo que todos mis jefes coincidían es que era una comercial atípica, que prefería siempre perder una operación para ganar un cliente. Mi manera de abordar un win-win es adaptarme a tus necesidades y para eso lo primero es que escuche cuáles son, no tratar de convencerte sin más de que lo que te ofrezco es lo mejor. He estado al otro lado. Procedo de una familia empresaria, soy emprendedora, he sido directiva de varias compañías, incluso fui secretaria ejecutiva de comités de dirección. Cualquier cosa que quieras compartirme me resultará familiar, o al menos estaré capacitada para hacerme una idea de cuál es el problema. Confía en mí para encontrar tu mejor solución. No creas nada de lo que te digo, compruébalo por ti mismo. Imagina lo que estás pensando, pero no me gusta dar nada por hecho, te invito a que me lo preguntes. Entra en Quién dijo imposible para saber más, o prueba una consulta en el Consejo Internacional de Expertos de WomenAIA. Te espero. ¡Gracias!